Hoy vamos a presentarles un taller para ocuparse de sí mismo por la raíz, o sea, por un automasaje de los pies. Podemos empezar haciendo rodar debajo de los pies una pelota de cualquier tipo. Aquí utilizamos una pelota de tenis. Usted puede estar sentado en su sofá, por ejemplo, para hacer rodar la pelota bajo la planta de los pies. Hay que insistir en las zonas que nos parecen agradables, dejarse guiar por la sensación y trabajar el pie por delante y por detrás. Por ejemplo, después de un día de compras en tacones, trabajar el pie por delante es muy bueno. Una vez que hemos encontrado un poquito estas sensaciones en la planta del pie, dejamos la pelota de tenis y vamos a trabajar con la mano y podemos utilizar un poquito de aceite. Vamos a trabajar un poco el pie y la pierna y así aceitar toda la zona. La idea es trabajar suficientemente la planta del pie. Primero hay que hacer una ida y vuelta para calentar la zona. Después vamos a agarrar el pie entre las dos manos y hacer el mismo movimiento que un limpia parabrisas. Un lado y después el otro lado sobre la planta del pie. Luego es interesante trabajar la zona entre la piel roja y el borde interno del talón con líneas sucesivas. En reflexología podal estamos trabajando aquí sobre el riñón, el lúreter y la vejiga y esto permite eliminar muchísimas toxinas. Después podemos trabajar sobre el sistema digestivo con el arco plantar interno. Estamos todavía debajo del pie, no estamos en la cara lateral, estamos bien en el arco plantar. Y vamos a realizar las mismas líneas sucesivas que antes. Otra cosa interesante es dar la vuelta al intestino grueso bajo los pies, en el sentido de las agujas de reloj, es decir, que para el pie derecho vamos a trabajar de abajo arriba. Y para el pie izquierdo vamos a trabajar de arriba a abajo. Ahora una zona muy descuidada, el talón. Vamos a agarrarle y estirarle en esta dirección con cuidado. Para la otra zona que vamos a trabajar ahora, vamos a venir a trabajar de nuevo en la parte delantera del pie, muy solicitada por las mujeres ya que llevamos tacones. Vamos a colocar los pulgares así y cruzarlos sobre la zona varias veces. Vamos a trabajar en el sentido contrario también para trabajar toda la zona. Para los dedos del pie, vamos a trabajar con frotamientos en toda la zona debajo del dedo gordo del pie, por ejemplo. Después, podemos trabajar los lados de los dedos del pie, estimulándolos simplemente con pequeños frotamientos. Hacemos esto con un dedo y después hacemos lo mismo con el otro dedo. Luego, frotamos los espacios entre las zonas del pie, subiendo intervalo por intervalo despacito. Cuando hemos hecho la totalidad del pie, vamos a agarrar de nuevo el pie y trabajar un poquito el talón de Aquiles, ya que es una zona muy descuidada. Seguimos con el tobillo y toda la pierna para que la limpa vuelva a subir. Aquí está un tallar del pie que puede ser realizado sin moderación en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!